Claudio, está el Congreso Judío Latinoamericano. ¿Qué hace? ¿En qué nos beneficia? ¿En qué nos perjudica? ¿Qué tiene que ver con, uno, con los judíos en Latinoamérica y dos, con los judíos en México? El Congreso Judío Latinoamericano es una de las organizaciones del mundo judío que es la parte del Congreso Judío Mundial que reúne las comunidades judías de América Latina y que tiene como misión poder abordar algunos de los temas que tienen que ver con el mundo judío en forma transversal. Esto significa poder poner el mensaje del mundo judío en cada uno de los países y generar de esta manera una de las armas más importantes que tiene el pueblo judío para su defensa y para su fortalecimiento que tiene que ver con generar la voz judía global donde los distintos países, las distintas comunidades puedan poder coordinar y puedan poder tener el mismo mensaje. Y esto es la fortaleza que tienen las comunidades judías y que han desarrollado a lo largo del tiempo la posibilidad de actuar en forma coordinada siendo parte del pueblo judío. Una de las cosas que aprendimos en esta conferencia en la cual estamos siendo parte hoy en Guadalajara junto a pequeñas comunidades de Centroamérica y del Caribe es que las pequeñas comunidades también son parte de algo más grande que tiene que ver con el pueblo judío donde cada una de las voces se puede amplificar, se puede sumar y una se hace eco de la otra. De esta manera es cuando tomamos fuerza como judíos de esta manera es cuando las comunidades pequeñas se suman a algo más grande que es el mundo judío. Y aquí es donde el Congreso Judío Latinoamericano tiene su rol central que es poder recoger, coordinar e interactuar con los distintos líderes de las comunidades judías para llevarlos a ellos y a sus comunidades al plano este del mundo judío global, al mundo del pueblo judío, de las comunidades judías. ¿Todas las comunidades judías, independientemente de origen, religión, costumbres, tradiciones pueden o son parte del mundo judío? Todas las comunidades judías trabajan en el marco del Congreso Judío Latinoamericano pero con una agenda muy específica que tiene que ver con la relación con el mundo no judío. ¿Esto qué significa? Nuestros temas tienen que ver con la defensa del Estado de Israel, el combate a toda forma de discriminación y al antisemitismo, el legado de la memoria del holocausto, el diálogo interreligioso y por sobre todas las cosas la diplomacia judía. Esto tiene que ver con el relacionamiento con los gobiernos, los organismos internacionales, el diálogo interreligioso y vínculos con otras organizaciones de la sociedad civil. ¿Y qué es lo que también implica esto? Que no es tema de nuestra agenda los temas que tienen que ver con la vida interna de la comunidad. O sea, la educación, la ayuda social, los cementerios, las sinagogas, la religión. De esta manera logramos respetar la diversidad, la indisimularidad y la independencia de cada una de las comunidades y si hacemos un corte transversal sobre temas que son de interés de todas las comunidades. Dicho en otros términos, nosotros no tenemos mandato para trabajar dentro de la vida de las comunidades, sino en la relación de estas comunidades con el mundo no judío. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!